¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Cuáles serían las medidas adecuadas para poder contenerla? ¿Cuáles son las medidas preventivas? 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 Y empiezan medidas de educación a la población dependiendo de la forma de transmisión, en este caso como la transmisión es por gotas y por superficies. ¿Cuáles son las medidas preventivas? 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 ¿Cuáles son las medidas preventivas de mitigación o de mitigación de lo que estamos viviendo en todo el mundo que es cerrar ciudades, bloquear accesos a algunos comercios, cerrar la actividad nocturna o finalmente el toque de queda o la restricción de la movilización de las personas? Todas estas medidas tienen momentos y van variando dependiendo de cada enfermedad. No es fácil tomar estas medidas porque implica muchas cosas desde el punto de vista locativo, operativo, económico, implican muchos problemas. Entonces, cada país debe ser individual en su problemática y definir estos lineamientos. ¿Qué se ha demostrado por los países que lograron contener esta epidemia o al menos hasta ahora la han logrado contener? Una de las grandes claves es la educación a la población y la otra es tratar de hacer muchas pruebas de diagnóstico porque en la medida que uno puede hacer pruebas de diagnóstico puede al menos saber que está aislando pacientes verdaderos positivos y que los contactos de estos pacientes también pueden aislarse. Entonces, todas estas medidas, digamos, se hacen de forma escalonada. Con respecto a lo que estamos haciendo aquí, creo que la gran falencia fue la última que les acabo de decir y es la realización de pruebas porque hemos estado haciendo muy pocas pruebas realmente. Si uno mira los casos de Corea del Sur o mira los casos de Singapur o Hong Kong, que son casos, digamos, hasta el momento exitosos de control de la epidemia, la clave, además de una educación y unas medidas muy estrictas a la población, la clave fue hacer muchas pruebas desde el principio y eso se mide en pruebas de miles de pruebas por millón de habitantes. Entonces, si agarramos a Corea del Sur, ellos tienen más o menos 5.000 pruebas o hacen 5.000 pruebas por cada millón de habitantes y lo que vemos en el resto de países es una cifra muchísimo, muchísimo menor. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros en Colombia estamos manejando una relación de pruebas de más o menos 75 pruebas por millón de habitantes. Es decir, tenemos que subir muchísimas veces más, muchísimas veces más la cantidad de pruebas que hacemos. Esto creo yo que va a ser un poco más fácil ahora que ya se descentralizó la realización de las pruebas y la idea es que con la definición de los casos nuevos que nos dio el ministerio, podamos notificar y hacer pruebas en estos pacientes de forma un poco más abundante. Muy bien, Doc. La siguiente pregunta va orientada hacia la protección del personal sanitario. Como usted bien lo mencionaba, el virus se transmite a través de gotas. Ese es, digamos, su vehículo. ¿Cuáles serían las medidas de protección adecuadas dependiendo del escenario y dependiendo de la gravedad de la situación que debería tener el personal sanitario para poder protegerse? Muy bien, esta es una pregunta muy importante. Si algo nos han enseñado todos los países que están luchando con esta epidemia, como Italia, como China, como España, es que la protección del personal de salud es primordial. Sí, usted puede tener falta de mascarillas y reemplazarlas con cualquier cosa. Puede tener falta de, no sé, insumos para la intubación, ventiladores mecánicos y se pueden, digamos, solventar de alguna forma. Pero si pierdes a alguien que atiende personal de salud, es muy difícil reemplazarlo. Entonces, la protección del personal es primordial. La protección va a depender del tipo de exposición que usted tenga al virus. Entonces, pues ya hemos definido lo que significa un contacto estrecho, que es estar en contacto con una persona sospechosa o confirmada de esta enfermedad a menos de seis pies, dicen los americanos, los norteamericanos, o de dos metros, decimos nosotros, por más de quince minutos. Ese sería, digamos, un contacto estrecho. Y este contacto estrecho se da o el contagio se daría ahí por el mecanismo de gotas. El otro escenario es el contacto con los aerosoles, porque a pesar de que esta enfermedad se transmite predominantemente por gotas, existen procedimientos o situaciones donde se van a generar aerosoles que también se sabe que pueden transmitir la enfermedad de forma muy eficiente. Y sería un contacto de más riesgo. Entonces, cuando uno, lo primero que uno tiene que definir es qué tipo de contacto va a tener el personal de salud con esas, digamos, con esas pacientes. Si el contacto es estrecho, pero de bajo riesgo, o sea, que no genera aerosoles, el equipo de protección debe constar de varios elementos. Y esto va a depender del escenario ideal o del escenario real. Entonces, en el escenario ideal hay muchas cosas que se han visto en las preguntas que tú me mandaste. Incluso pusieron unas fotos de la gente cómo se protege en otros países. Pero ese no es un escenario real. El escenario real en una pandemia, como lo aprendimos con H1N1, es que los insumos se agotan muy fácilmente. Entonces, probablemente nos va a tocar a todos trabajar con los insumos básicos. Que les puedo decir, no es que sean lo óptimo, pero tampoco son malos. En la epidemia del H1N1 aprendimos que los equipos de protección básicos pueden ayudar al personal de la salud a no contagiarse desde que se usen bien. Y este equipo de protección básico consta de lo siguiente. Es una mascarilla de control fluidos. Esta mascarilla usualmente, si no se moja, puede durar todo el día. Unas gafas de protección personal que deben cubrir toda la circunferencia del ojo. Si la persona tiene cabello largo, sobre todo, se recomienda el uso del gorro también. Se recomienda el uso de una bata impermeable. Y el uso de guantes. Estas medidas, digamos, que son las que se adaptaron, como les digo, en la pandemia del H1N1. Y demostraron ser, en episodios de pandemia, igualmente efectivas que los trajes más avanzados, digámoslo así. Una gran pregunta ahí que todo el mundo suele hacer es el uso de las mascarillas de protección más alta. Lo que se conoce aquí en el país como N95. Estas mascarillas se deben reservar para las personas que tienen contacto con los aerosoles. Digamos que yo entiendo que todo el mundo quisiera usar estas mascarillas, pero son limitadas. Número uno. Y número dos, tienen un gran problema. Y es que cuando una persona tiene que tener un cuidado, un turno largo de varias horas, en contacto con varios pacientes con esta enfermedad, pues, portar esta mascarilla puede ser algo bastante incómodo. Y esto puede generar pérdida de la protección al mover la máscara, al tocar la máscara, al no hacer un buen sello con la máscara. Entonces, ese es otro problema que tenemos con las N95, además de su escasez. Por eso, recomendamos que esta solo se use en los casos donde se van a generar aerosoles. ¿Cuáles son esos casos? Cuando el paciente necesita ser reanimado. Cuando el paciente necesita ser intubado o extubado. Cuando el paciente se le vaya a hacer algún procedimiento diagnóstico que genere aerosoles, como la broncoscopia. O cuando se le vayan a hacer nebulizaciones o se vaya a poner en ventilación con presión positiva, sin un sellamiento de la vía aérea. Estas personas que tienen contacto con este tipo de pacientes siempre deben portar una mascarilla N95. Y además, se recomienda que también tengan un visor, sobre todo cuando van a hacer procedimientos invasivos, sobre las gafas para aminorar la contaminación con aerosoles. Ya las personas, digamos, que no están en contacto estrecho o no están en contacto con aerosoles, pero están en un ambiente donde circula el virus, por ejemplo, o las personas que atienden en el servicio de admisiones o los vigilantes o las personas del aseo que no estén en un área escrita. Su protección debe ser una protección usual, digamos, ¿no? Que es higiene de manos frecuente, en los cinco momentos que ya todos estamos acostumbrados. Y si hay un contacto permanente con personal, como las personas de admisiones o los heladores o los guardias de seguridad, se debe hacer también con mascarilla normal. Bueno, muy bien, doctor Trompa, usted me lo mencionó. Hay actualmente una escasez de insumos para poder atender a estos pacientes. Y el personal de salud se está viendo con dificultades para poder tener los insumos mínimos para su trabajo en este sentido. Hay una pregunta puntual y es si es posible realizar mascarillas de protección con la ropa o la tela antifluidos en caso tal de que no se tengan estos tapabocas o esas mascarillas estándar. Sí, hay muchas cosas que están empezando a hacer los países que tienen ya desabastecimiento de las mascarillas. Y digamos que a partir de ahí uno entra en un terreno muy oscuro porque todas estas medidas, pues que uno pudiese decir que tiene una evidencia fuerte con estudios publicados sobre salud del personal, pues no existen. Pero como estamos hablando de una crisis, estamos hablando básicamente de épocas de guerra, no es una guerra entre seres humanos, es una guerra de nosotros contra un patógeno, pues estas medidas son desesperadas. Se pueden hacer muchas cosas. Hay, por ejemplo, en España ahora masivamente están fabricando mascarillas de tela. Muchos de los hospitales de esta ciudad de Medellín estamos pensando en una contención, de pronto en fabricar mascarillas de tela y con tela me refiero a la tela normal de los trajes quirúrgicos que hemos o se habían utilizado clásicamente antes de las mascarillas sintéticas que usamos ahora. El otro tipo de medidas, como la que tú dices, utilizar batas y para los tapabocas, pues son opciones pero no son opciones óptimas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Tratar de que nuestros insumos duren lo más posible. Tratar de cuidar los insumos. Tratar de, por ejemplo, para ahorrar insumos, cuando tengamos en nuestros hospitales ya varios casos, ellos generan una cosa que se llama coortización, es decir, poner los pacientes en servicios designados que van a estar aislados del resto del hospital, donde hay personal exclusivo para tratar estos pacientes y dentro de estos servicios coortizados, las medidas de protección pueden no requerir cambio tan frecuente porque la persona se cambia, entra al área de coortización y puede evaluar más de un paciente, al menos con su bata y su equipo de protección personal, sin tener que hacer un cambio tan frecuente. Entonces, hay muchas medidas, digamos, para hacer rendir los insumos, pero es claro para todos que, basado en los ejemplos de Europa y basados en la situación actual, que no hay mascarillas, no hay fabricantes de mascarillas, no dan abasto ahorita para lo que se necesita a nivel mundial, sí es claro que nos vamos a quedar sin ellas y cada centro asistencial debe generar una estrategia para tratar de contener esta escasez. Doctor Iván, una pregunta muy puntual, ¿todas las mascarillas con filtro N95 sirven para el aislamiento adecuado en el escenario en el que sea necesario utilizarlas? Sí, hay varias entidades que hacen una certificación sobre si una mascarilla N95 cumple los estándares o no. La que más se usa aquí en América es una institución que se llama el NIOSH. Ellos dan una certificación diciendo que las mascarillas son óptimas para la protección del 95%. Entonces, usualmente uno busca este tipo de certificaciones para hacer las compras. ¿Cuál es el problema? Que no hay mascarillas. Si nosotros que somos personales de la salud ya hemos averiguado, pues sabemos que no existen, están desabastecidas en todo el mundo. Y esa es la razón por la cual el INVIMA hace algunos días sacó una comunicación sobre que iban a, digamos, a permitir la fabricación o la importación de, sin registro INVIMA, de mascarillas que, digamos, oferten la posibilidad de hacer N95. Pero en ese sentido uno no está, digamos, seguro porque no son mascarillas certificadas, no está seguro de que eso sí esté ocurriendo, sí esté ocurriendo ese nivel de protección. Pero, como les digo, son tiempos desesperados, son tiempos de guerra, entonces es una condición que hay que pelear porque en este momento ni siquiera en los procedimientos que generen aerosoles en muchas partes de Italia ni siquiera se pueden utilizar las mascarillas N95. Entonces, pues, va a ser una medida, digamos, de paliación, no es lo ideal, pero nos va a tocar. Muy bien. Parte del problema es el contacto con las mucosas. Uno de los elementos de protección importante son las gafas. ¿Qué características deben tener las gafas para considerarlas adecuadas en cuanto a protección? Sí, yo creo que la característica principal de las gafas es que tengan una cobertura de 360 grados y un sello de 360 grados alrededor de los ojos, digamos, de la parte ocular. Porque no todas las gafas tienen esa característica, ¿cierto? Hay unas que son como suelticas, como estas, pero estas no sirven porque no generan una protección total. De todas formas, no tiene mucho que ver con la pregunta, pero lo tengo que decir, y es que usted puede utilizar el equipo de protección personal más óptimo, incluyendo las gafas, incluyendo los tapabocas, pero si uno no sabe cómo ponérselos o quitárselos, sobre todo la parte de arriba, digamos, que es lo que se conoce como el equipo de protección individual, que es gorro, gafas, mascarilla, si uno no tiene precauciones a la hora de ponérselo y quitárselo, pues puede infectar y dejar estos materiales contaminados con el virus y no estaremos, pues, como haciendo mucho realmente a pesar de que utilicemos el mejor equipo de protección. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Hay una pregunta relacionada con el personal en riesgo. Una vez un colega, una enfermera, personal de la clínica, se encuentre con síntomas o es diagnosticada con COVID-19, ¿cuánto tiempo de aislamiento social requiere para definir la reintegración al trabajo? Muy bien. Esa pregunta ha ido evolucionando o la respuesta a esa pregunta ha ido evolucionando a medida que conocemos más datos sobre la enfermedad. Entonces, hay dos escenarios en el personal de la salud hay dos escenarios diferentes. El primer escenario es yo tuve contacto pero no estoy enfermo, pero tuve contacto estrecho sin protección con un paciente caso de COVID-19. Esa persona, pues, primero debe notificar este evento a su institución, luego a la parte, pues, de riesgos laborales y de inmediato debe ir a cuarentena si el contacto se define como un contacto de alto riesgo. En caso de que no sea un contacto de alto riesgo, es decir, que no haya tenido contacto con aerosoles sin protección, que no haya sido un contacto estrecho sin protección, la persona no debe ir a casa sino que se hace lo que se conoce como automonitoreo o autovigilancia y es que, pues, va a aportar una mascarilla, digámoslo, normal, mientras que sigue trabajando y ella misma debe estarse chequeando sus síntomas o, idealmente, tomándose la temperatura dos veces por día, estar pendiente de tos, de dificultad para respirar, de astenia y nada mía, malestar general. Si es un contacto estrecho de alto riesgo debe ir a casa y debe ir a casa 14 días, es lo que tenemos hasta ahora de recomendación general. Y se deben hacer pruebas para COVID. El alineamiento actual es hacer las pruebas a los 7 días y si esta prueba es negativa la persona podría reincorporarse después de los 14 días si no ha presentado síntomas. Si presenta síntomas, ya sea un contacto que era asintomático y si presentó síntomas durante la cuarentena o de entrada en el trabajo presentó síntomas, debe hacer lo mismo y, digamos, con respecto a la parte de diagnóstico y de medicina laboral y debe aislarse en casa con vigilancia estrecha. Se supone que las entidades prestadoras de salud deben estar pendientes a través de seguimiento telefónico o por telemedicina de los síntomas de la persona. Se debe también tomar una muestra y, pues, se sigue el manejo en casa si es una enfermedad leve o se remite a una institución de salud en caso de ser un caso grave. Después de que el paciente termina su evolución clínica, que como va a pasar en la mayoría de personas es el alivio en casa, no está claro aún qué hacer. Las guías de nosotros dicen también 14 días, pero el día de ayer el director general de la OMS hizo un comunicado donde dice que estas personas deberían estar aisladas dos semanas más. Es decir, después de que terminan los síntomas y el paciente resuelve de estar aisladas otras dos semanas más. Pero digamos que de eso todavía nosotros no tenemos una recomendación clara del ministerio. Es una cosa que hizo el director de la OMS el día de ayer. Entonces, esos datos, como les digo, todos los días van cambiando y las indicaciones pueden ir cambiando. La siguiente pregunta va en ese mismo sentido. ¿Aquel escenario en el cual la persona tuvo contacto con un paciente de alto riesgo? Pero la persona es asintomática puede transmitir el virus. Sí, eso era lo que hablábamos al principio. Muchas personas más o menos se estima basado en dos estudios publicados la semana pasada se estima más o menos que el 55% de los contagios se dan a partir de personas asintomáticas si no es que más. Entonces, sí, es un mecanismo muy típico de transmisión. La cosa es que estamos hablando de personal de la salud, estamos hablando de personas que son necesarias para la atención de los pacientes. de la salud. cuando definimos mandar a alguien a cuarentena, pues si es una persona que trabaja en una oficina y puede hacer trabajo en casa, pues no hay mucho problema en decir váyanse para su casa. Pero en las personas que trabajan con la salud es muy claro que debe establecerse el riesgo y si el riesgo no es alto, a pesar de que esa persona pudiese estar contagiada, la probabilidad es baja y por eso se recomienda que esta persona extreme medidas de autocuidado, de autovigilancia, use siempre la mascarilla en el trabajo y pues haga las medidas normales de protecciones de precauciones estándar, lavado de manos frecuente, todas estas cosas que cualquier trabajador de la salud debe hacer. Bueno, muy bien. Yo creo que el personal de salud está altamente preocupado por el adecuado y buen uso del material de protección, por eso es muy importante que nosotros definamos como expertos cuál sería la forma adecuada de postura y retiro del mismo material de protección para evitar contaminarnos. Yo creo que en ese mismo orden de ideas y queda como tarea para la siguiente semana realizar un video instructivo donde podamos hacer las indicaciones adecuadas del mismo. Voy a hacer una pauta aquí o un paréntesis para mencionarles que esta charla está siendo grabada y se compartirá posteriormente en la página de la facultad de medicina de la universidad de la universidad de antioquia y se les mandará a ustedes y se publicará por redes sociales el enlace para que puedan consultarlo y que puedan compartirlo con las personas que ustedes deseen. Entonces vamos a pasar en estos momentos a la parte del manejo del paciente con COVID-19 y quisiera entonces preguntarle al doctor Trompa ¿es necesario en el paciente en el cual estamos sospechando que tiene un COVID-19 hacer restricciones o adecuaciones para el manejo de oxigenoterapia terapia respiratoria o terapia inhalada en el momento en el cual ingresan a nuestro hospital? Sí, muy bien. Con respecto a lo que decías antes quiero complementar algo y es que insisto la protección del personal de salud es primordial primordial es probablemente la medida más importante en este momento de crisis que vamos a tener en las siguientes semanas entonces todas las personas que vayan a tener a su cargo cuidado con pacientes con COVID-19 deben ser bien capacitadas por las respectivas áreas de vigilancia epidemiológica y salud pública de cada centro de salud o de prestación de servicios de salud y no solamente capacitaciones digámoslo escritas a través de guías sino como lo dice muy bien el doctor Carlos Vallejo múltiples metodologías metodología a través de videos metodología a través de tutoriales metodología a través de simulacros muy importante y metodología a través de exámenes los chinos los chinos en la epidemia de Wuhan nos enseñaron una cosa muy importante y es que ellos tuvieron un índice de transmisión entre médico y paciente relativamente bajo si lo estamos comparando con lo que está pasando en España e Italia y hay muchas explicaciones pero una de las explicaciones es que tenían un riguroso entrenamiento de la parte del equipo de protección personal no solamente de qué tenían que ponerse sino cómo tenían que ponérselo o quitárselo entonces una invitación a todas las personas que vamos a manejar este tipo de pacientes es que nos entrenemos y hagamos pruebas exámenes y simulacros de que si lo estamos haciendo bien y las personas que no estén capacitadas en lo posible no deberían tener contacto con estos pacientes hasta que no se demuestre que tienen una capacitación adecuada listo con respecto a lo que preguntabas el manejo de la vía aérea de estos pacientes entonces estos pacientes tienen una característica importante según lo que hemos visto en las evoluciones de los otros países y es que muchos de ellos tienen un deterioro muy rápido entonces pues inicialmente usted hace la evaluación de triaje y define que el paciente requiere una suplementación de oxígeno ya sea por cada ano o por un sistema de más FIO2 y llega un momento en que usted dice definitivamente no es suficiente necesito hacer una cosa más invasiva entonces si es necesario mayores FIO2 o es necesario por el paciente en falla ventilatoria es necesario manejar la vía aérea hay varias recomendaciones ¿cierto? la primera recomendación es tratar de no generar aerosoles o los mínimos aerosoles en lo posible y siempre aportar los equipos de protección personal siempre hacerlo en un área designada que debe estar aislada de todo el resto del hospital la idea es que estos pacientes entren por un sitio diferente ingresen y estén en áreas designadas y no haya contacto con el resto de pacientes de los servicios de urgencias o de las unidades de cuidado crítico o especial cuando usted define que el paciente requiere manejo invasivo de la vía aérea todos los estudios nos han dicho ventilaciones que requieran presión positiva ya sea máscaras de presión positiva o ventilaciones mecánicas no invasivas no se recomiendan porque estas primero pues no está demostrado que esto cambie mucho pronóstico y evite las intubaciones en esta enfermedad y segundo generan una cantidad importante de aerosoles entonces lo que se recomienda por los expertos que han lidiado con esta enfermedad en estos meses es que esos pacientes en lo posible va a haber momentos en que va a tocar porque no hay más pero en lo posible no se lleven a este tipo de ventilaciones esos pacientes requieren usualmente intubación y la intubación debe hacerse con un método que no genere aerosoles o genere los menos aerosoles el método probablemente más seguro sea la intubación de secuencia rápida con sedación y rebajación para evitar que en la laringoscopia se generen los aerosoles y se recomienda que lo haga la persona más experimentada que se tenga en el centro asistencial estos pacientes no son para practicar estos pacientes no son para hacer docencia estos pacientes deben ser intubados por la persona de mayor práctica si existe una vida aérea difícil y hay experiencia con el manejo de esta vida aérea difícil se pueden hacer los diferentes métodos de intubación pero siempre en la medida de lo posible que sea la persona que tenga experiencia con estos métodos en general eso es digamos como la recomendación en cuanto a la oxigenación cuando un paciente ya está intubado lo que sabemos es que si se intubó tempranamente si el paciente no tiene mucha comorbilidad usualmente el proceso de ventilación mecánica no es tan difícil solo una porcentaje de los pacientes empiezan con un SDR severo de entrada entonces la parte de los parámetros ventilatorios y eso usualmente no es difícil muchos pacientes van a requerir pronación pero muchos de ellos responden muy bien a estas medidas pero digamos que en el manejo en urgencias pues sería básicamente lo que ya mencioné muy bien muchas gracias hay un cuestionamiento con respecto al rendimiento diagnóstico del estándar de oro con el cual contamos al día de hoy que es la PCR para el diagnóstico de COVID-19 se dice que la sensibilidad de la prueba llega a un máximo del 80% y que tendremos una frecuencia de falsos negativos que puede ser importante y más teniendo en cuenta que la transmisibilidad de COVID-19 es bastante alta entonces tener un paciente o una persona circulando sin el diagnóstico generaría pesado riesgo para el resto de la población se han generado algoritmos o modelos que puedan digamos estar asociados a la realización de la PCR y que puedan aumentar el rendimiento diagnóstico si si es una pregunta muy muy importante digamos que existen dos formas de ser diagnóstico de certeza de esta enfermedad en la actualidad la primera forma es con la PCR digámoslo así manual o casera que diseñaron desde China y que es la que están haciendo centralizadamente todos los laboratorios de referencia de los diferentes países y existen ya varias pruebas comerciales digámoslo así de laboratorios comerciales que son digamos semi-automatizadas y que afortunadamente pues en el país ya se autorizó para la importación y compra de estas últimas pruebas porque hasta hace pocos días solamente estábamos con la posibilidad de hacer una prueba centralizada en el Instituto Nacional de Salud o en los laboratorios departamentales de todas formas ambas pruebas su sensibilidad va a depender como todas las pruebas número uno de la probabilidad pretest y número dos de la calidad de la muestra y número tres ahí sigue la sensibilidad y especificidad de la prueba entonces pues en periodos de epidemia la probabilidad pretest es alta entonces uno espera que la sensibilidad de la prueba sea alta lo que varía mucho es el tipo de muestra la muestra que se está recomendando aquí en Colombia es a través de un aspirado nasofaringio o un hisopado nasofaringio entonces estas son muestras que lo mismo requieren un entrenamiento especial para realizarlas de buena forma porque si no se hacen de buena forma pues es lo mismo que hacemos cuando pedimos una vaciloscopia en una saliva la sensibilidad va a ser muy mala entonces lo primero que hay que adecuar es que se tome una adecuada muestra cuando se vaya a hacer el diagnóstico ahora bien el rendimiento de estas pruebas puede ser mayor entre más abajo se tome la muestra o al menos eso nos ha mostrado los estudios diversos en la enfermedad que quiere decir que como esta es una enfermedad que afecta más las vías aéreas inferiores pues si tomamos muestras de las vías aéreas inferiores la sensibilidad será mayor ¿qué problema hay de tomar las muestras de vías aéreas inferiores? pues primero que no es fácil no todos los pacientes pueden tomar una muestra de esputo bien tomada por muchas razones la otra muestra baja que se puede tomar sería un aspirado traqueal que sería la ideal cuando un paciente está intubado y la otra muestra sería el lavado bronquial que probablemente sería la muestra de mayor sensibilidad pero que en la cual tenemos un problema grave y es que para hacer una broncoscopia necesitamos primero el equipo y el personal capacitado y segundo la generación de aerosoles es muy importante entonces se recomienda en lo posible no hacer lavados bronquiales excepto cuando la sospecha sea diferente a COVID-19 y haya que pedir más exámenes en esta muestra entonces ¿qué hacemos con los pacientes cuando la muestra es negativa? yo creo que va a depender mucho de la sospecha que tengamos y por eso es tan importante como les digo saber lo que pasa epidemiológicamente en el país en este momento no tenemos claro si estamos en una fase de contención todavía digamos que por los datos de las pruebas pocas que hemos hecho parece que sí todavía estamos en contención pero en la medida que hagamos más pruebas en comunidad nos daremos cuenta si realmente ya no estamos en una fase de expansión de la enfermedad a través de circulación del virus en la comunidad entonces eso va a cambiar dependiendo del momento de la epidemia porque pues si ya la enfermedad está diseminada en la comunidad y un paciente llega con un cuadro típico pues la probabilidad pretexte que tenga la enfermedad es muy alta y por lo tanto a pesar de que la prueba negativa sea negativa probablemente yo deba asumir que es un paciente con esta enfermedad y probablemente deba repetir la muestra más adelante es lo que recomiendan los expertos otra forma es pues digamos que ayudarse de la clínica y de los demás paraclínicos ¿cierto? el hecho de que estemos en una epidemia de COVID-19 no significa que un paciente no pueda tener una neumonía por neumococo o una neumonía por influenza o otros diagnósticos diversos no sé tuberculosis entonces va a depender mucho del criterio clínico de la persona de que está sospechando y de la realización de otros exámenes diagnósticos como les digo todo va a variar dependiendo de la probabilidad que usted tenga que validez le da a la prueba negativa o a la prueba positiva Bueno doctor Iván muchas gracias ahora que usted toca el tema del criterio clínico hay una una sensación con respecto a que la definición de los casos ha venido variando progresivamente en el transcurso de estos días y eso genera gran inquietud en el sentido de a quién finalmente tomar como caso probable o no pero más allá de eso es aquellos pacientes que llegan o tocan las puertas de nuestros hospitales y que deben ser considerados para hospitalización que en ese orden de ideas serían los pacientes considerados como graves ¿hay algún criterio un poco más objetivo más allá del clínico o de la interpretación que haga el clínico con respecto a la necesidad de hospitalización o nos cerramos a la definición por parte del médico? Sí digamos que la definición que da el ministerio para hacer digamos definir el caso es amplia ¿cierto? ellos ponen ahí pues síntomas respiratorios agudos y deterioro rápido ¿cierto? ese deterioro rápido es una pregunta que me habías envidiado ¿cómo se define? ¿sí? yo creo que uno tiene que irse allá a lo que es el criterio de cada médico entonces un deterioro rápido globalmente es el deterioro de alguno de los sistemas vitales de una persona de forma rápida entonces pues un deterioro neurológico rápido una progresión a una encefalopatía por ejemplo o que tenga convulsiones un deterioro respiratorio rápido es que el paciente presente desaturación o signos de falla ventilatoria que un paciente presente vómito incoercible que un paciente presente diarrea de alto gasto con deshidratación son signos digamos de gravedad general que indican que hay una disfunción orgánica y ese paciente debe estar en el hospital entonces yo creo que es por eso digamos que la definición epidemiológica es amplia porque eso puede cambiar de paciente en paciente y no solamente digamos que la gravedad puede ser un criterio de hospitalización a veces la presencia de factores de riesgo en los pacientes que ya sabemos que son enfermedades respiratorias crónicas enfermedades cardiovasculares crónicas descompensadas pacientes inmunosuprimidos o pacientes de edad avanzada pues esos pacientes a pesar de que no presenten criterios de gravedad desde el inicio probablemente haya que dejarlos muchas veces por el riesgo rápido de deterioro entonces esta definición es amplia precisamente para que se puedan hacer las pruebas pero ojo que una cosa es la definición de caso para usted reportarlo y otra cosa es lo que usted está pensando en la clínica porque probablemente todos esos pacientes que cumplan criterio de ir a grave pues algunos de ellos no van a tener COVID muchos de ellos no van a tener COVID entonces pues ya de qué dependerá si tiene una neumonía por ejemplo pues probablemente haya que abordarlo como una neumonía si hay una sepsis probablemente pues hay que abordar el problema también desde el punto de vista de la sepsis entonces es muy claro que hay que dejar muy claro que estas cosas que se mencionan en la definición de caso es para poder hacer el reporte y la toma de muestra pero no nos están diciendo que eso sea una camisa de fuerza para yo diagnosticar un paciente listo muy bien pero yo quisiera recaer sobre el punto del diagnóstico porque pasarán los días para poder realizar el diagnóstico pues horas o días para poder realizar el diagnóstico y una ira grave inusitada puede ser digamos una caja de Pandora donde podemos tener múltiples patologías o condiciones pues como usted lo mencionaba el tener por ejemplo una neumonía excluye pues una neumonía por ejemplo por neumococo no excluye que tenga también la infección por COVID-19 Sí, esa es una pregunta muy buena no lo excluye ¿cierto? no lo excluye de hecho en los estudios digamos de la China hubo un porcentaje importante de co-infecciones co-infecciones de neumococo y co-infecciones de estabilococo y COVID inclusive co-infecciones de influenza A y COVID entonces no, no lo excluye a lo que me refiero yo digamos es a lo que usted va a hacer con ese paciente en su hospital ¿sí? entonces hay ciertas cosas que que le refuerzan a usted la probabilidad de que ese deterioro respiratorio rápido sea por COVID y son pues los antecedentes epidemiológicos la definición de caso y algunas características como la edad o los patrones que uno pueda ver en la imagen por ejemplo no una neumonía lobar sino más una neumonía multilobar con compromiso intersticial algunos datos de los paraclínicos como la linfopenia como la elevación del dimerode como la hipoxemia importante a pesar de que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable son criterios que uno le va sumando para pensar en COVID-19 pero de acuerdo muchas cosas pueden presentarse de esa misma manera por eso es importante que basado en el criterio clínico se tomen muestras diagnósticas adicionales y se hagan los manejos adicionales dependiendo del caso porque no siempre va a ser solo COVID o no siempre va a ser COVID necesariamente muy bien entonces en resumen con respecto a eso el COVID va a estar acompañando nuestra epidemiología la previa y se va a sumar entonces al resto de patologías que pueden presentar y estar acompañando en el transcurso de su evolución llegamos a un punto un poquito álgido porque el personal de la salud e incluso la población general es muy enfática en decir o en preguntar hay un tratamiento mire que la hidroxicloroquina se está utilizando que la cloroquina la está utilizando que la hidroxicloroquina más la citromicina que mire que salió un estudio nuevo y ya entonces tenemos que empezar a utilizar todos esos interferón en fin cuál sería la recomendación al día de hoy con respecto al manejo específico de la enfermedad si también es una pregunta que me hacen mucho todos los días y cada día vemos publicaciones es increíble la cantidad de publicaciones que hay diaria sobre esta enfermedad es increíble o sea básicamente uno tiene que dedicar la mitad de su día a lectura para estar medio actualizado con lo que está saliendo ¿qué le podemos decir en general al personal de salud sobre el tratamiento? no hay datos categóricos sobre ningún tratamiento específico no hay ningún dato categórico hay muchas experiencias aisladas de casos hay muchas experiencias aisladas de estudios in vitro hay muchas experiencias aisladas de cohortes con tratamientos pero que uno pueda decir categóricamente que hay un tratamiento efectivo al día de hoy todavía no ¿qué podemos o qué esperanza tenemos? en este momento están en curso muchísimos ensayos clínicos en muchas partes del mundo que van a ir saliendo a medida que pasen los días con respecto a los tratamientos que se han probado probablemente lo que más se habla es de los inhibidores de proteasa como el opinavirritonavir o el darunavirco y cistat se habla también de algunos antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina se habla también de nuevos antivirales como el rendisivir se habla también del uso de suero convalesciente de los pacientes que ya se han recuperado para infundírselos a las personas muy enfermas se habla también de otros digamos nuevos antivirales que aún están en desarrollo pero bueno y también se habla incluso de la combinación con macrolidos pero ninguno de estos en este momento tiene una fortaleza digamos lo suficiente para que uno pueda hacer una recomendación de tratamiento al menos al día de hoy y hay una cosa importante muchos de esos tratamientos tienen efectos colaterales muchos de esos tratamientos tienen interacciones importantes y estamos hablando de pacientes críticos que usualmente tienen muchos medicamentos y son susceptibles mucho más susceptibles a los efectos tóxicos de los de dichos fármacos entonces digamos que yo mi recomendación o mi respuesta a esa pregunta es en cada caso individual cuando tengamos este problema debemos asesorarnos de una persona experta porque probablemente no en todos los casos aplique el mismo tratamiento no hay una digamos una receta o una guía específica como por ejemplo en neumonía o en otras infecciones respiratorias de qué hacer y se debe individualizar a cada paciente entonces mi respuesta asesores de expertos para definir si el paciente aplica o no para un tratamiento de estos probablemente ya hemos digamos recogido evidencia acerca de tratamientos usuales como los esteroides que parece que no sirven como les decía la ventilación no invasiva que parece que no se recomienda mucho en estos casos pero la información todavía es muy preliminar para poder dar una recomendación certera muy bien hay una unas preguntas ya del público no vamos a abrir los micrófonos por favor porque hay 250 personas conectadas en el aula virtual en estos momentos y muchas más intentando ingresar pero el tope máximo son 250 entonces voy a recoger unas de las que han realizado puntualmente en el chat la primera sería ¿hay alguna recomendación con respecto a la rotación de personal en cuanto a los turnos para disminuir el riesgo del contagio? Sí es muy buena pregunta cada país se ha hecho cosas un poco diferentes la respuesta iría enfocada a qué tan protegido y qué tan coortizado está el servicio donde usted va a manejar los pacientes si el servicio está coortizado es decir está encerrado aislado digamos del resto del hospital se recomienda que sea personal exclusivo y como tienen que portar los elementos de protección personal de forma constante por ejemplo la mascarilla en el 95 por ejemplo las gafas de protección total pues aguantar muchas horas en este con estos trajes es una cosa muy agotadora entonces por ejemplo las guías chinas referían que el equipo de tratamiento de pacientes debía cambiarse cada cuatro horas en España y en Italia lo estaban haciendo cada seis horas pero a medida que las personas fueron incapacitándose o los pacientes fueron aumentando de forma exponencial pues esto comenzará a poner turnos más espaciados entonces pues la recomendación es dependiendo de la capacidad que tenga su hospital de rotación de personal una cosa que uno debe planear a priori es cómo puede optimizar esos servicios que ya están clausurados o aplazados como cirugía lectiva como servicios de consulta externa todo ese personal médico y de enfermería si es posible capacitarlo para que se puedan puedan estar en la primera línea de manejo al menos de los pacientes no críticos porque la formación o el entrenamiento puede hacerse de forma rápida para tener digamos más personal para poder hacer una rotación más frecuente de todas formas aquí en Colombia tenemos una falencia importante de médicos por pacientes y enfermeras por pacientes entonces nos vamos a tener que ver abocados a tener turnos un poco más largos bueno muy bien hay otra pregunta relacionada con el manejo de los fallecidos con sospecha o con diagnóstico de COVID-19 ¿qué recomendaciones se podrían realizar para el adecuado manejo de estos pacientes o de los cuerpos de esos pacientes? perfecto hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que estos pacientes no generan aerosoles porque pues ya están fallecidos si todas las superficies están contaminadas es lo que se recomienda hay una guía muy clarita del ministerio hay una guía también de los CDC y del Instituto de Sanidad Española e Italiano el manejo de los cadáveres pero en resumidas cuentas con el equipo de protección personal de las personas y ojalá la menor cantidad de personas posibles se debe hacer un embalaje del cuerpo sin retirar ninguno de los elementos invasivos que tenía catéteres tubos canalizaciones todo eso se deja con el paciente y se hace un embalaje en unas bolsas de plástico selladas una desinfección con soluciones aprobadas como el hipoclorito a mil partes por millón o otras soluciones aprobadas para limpieza y desinfección y luego se empaca en una segunda bolsa sellada también de forma apropiada luego de eso el paciente pasa ya a hacer digamos que cuidado de los servicios funerarios de cada hospital es importante que las visitas de esos pacientes están limitadas entonces muy probablemente este paciente va a pasar derecho hacia los servicios funerarios y de ahí se va a cargar mejor pero hasta ahí digamos que llega el personal de salud listo muy bien ya para ir finalizando porque completamos la hora del conversatorio quisiéramos que nos diera dos recomendaciones una con respecto a la utilización no uso de yecas y arados en el manejo antihipertensivo de los pacientes hipertensos que actualmente pues hay una ola de comentarios acerca del riesgo que tienen estos pacientes de contraer la infección por COVID e incluso desarrollar una infección grave y la otra es ¿hay alguna recomendación específica con respecto al personal prehospitalario? Sí muy importante las dos preguntas completando algo que acaba de ver que mencionaron una pregunta y luego del manejo del cadáver claro que el sitio donde sucedió el evento debe ser pues totalmente aseado con las medidas de la infección desinfección usual no solamente la parte de contacto sino también la aireación del cuarto con respecto a las dos preguntas el virus el coronavirus su receptor en los epitelios humanos está asociado a la enzima convertidora de angiotensina que es una molécula que está presente en la superficie celular entonces se teoriza que si usted tiene gran cantidad de esta enzima pegada en sus células en la superficie tiene más receptores expuestos para que el virus se pegue y pueda entrar en mayor cantidad entonces ¿cuál es el problema? las personas que son hipertensas sobre todo las personas que son hipertensas de larga data o tienen una enfermedad cardiovascular crónica se sabe que tienen un aumento en estos receptores por su patología cardiovascular y están digamos o se teoriza que esa puede ser la razón por la cual están más expuestos a tener enfermedad grave por este virus entonces ¿qué pasa? hay una relación entre el uso crónico de IECAS cuando usted inhibe la enzima convertidora de angiotensina el cuerpo digamos hace una elevación a la alta de esta enzima en la superficie celular y teóricamente pues podría estar el paciente más expuesto porque estás generando más receptores para el virus y digo teórico porque no todavía no hay un estudio claro que diga que los pacientes que recibieron IECA o reciben IECA durante la enfermedad tengan un curso peor se sabe que según la enfermedad de la enzima convertidora pero no es no hay un dato claro sobre si les va peor o no por lo tanto no hay una recomendación de suspender los IECAS mucho menos los ARA2 o los bloqueadores de receptor de angiotensina 2 porque no hay datos clínicos que lo permitan asegurar esto mismo se puede asegurar con medicamentos como los AIN como el ibuprofeno donde la evidencia tampoco es muy clara y el problema de los pacientes hipertensos o los pacientes comórbidos es que pues tienen el IECA por alguna razón cierto o sea realmente usted no se los prescribe porque sí entonces suspender estos medicamentos pudiese ser en el corto y largo plazo incluso del etéreo para el control de la enfermedad entonces aún no hay una recomendación de hacer una modificación inmediata de las personas que reciben IECA o ARA2 y la otra pregunta se me olvidó yo me puedes recorrer es si hay alguna recomendación específica del manejo de esos pacientes con sospecha o con diagnóstico para el personal prehospitalario ah ya sí personal prehospitalario sí toda persona que que deba transportar pacientes con una ira grave en el momento que es la definición de caso cierto pues debe a priori digamos que cuando se solicita el personal se debe hacer un cuestionario específico de si la persona a la que se va a ver tiene criterios de infección respiratoria aguda en caso de que sea positivo debe desde el comienzo adoptar medidas de protección no solamente de su protección sino protección de la ambulancia protección del entorno pues que eso está descrito digamos no solamente en escenario COVID-19 sino en cualquier infección respiratoria aguda es decir esas guías las conocen la mayoría de personas que trabajan en atención prehospitalaria y en las empresas que manejan ambulancias por ejemplo entonces se debe tener a priori eso muy claro cuando se llega a donde el presidente se debe tener las precauciones que en el hospital con los mismos elementos de protección cuando se transporta el paciente deben tenerse las mismas precauciones idealmente pues cuando hay una ira grave pues se prefiere que el transporte esté medicalizado por supuesto y una vez el paciente es dejado en la institución prestadora pues se debe hacer el respectivo la respectiva descontaminación de la superficie de las ambulancias es decir en resumen es muy parecido el manejo y digamos que lo importante es que usted a priori conozca y prevea que el paciente pueda tener una infección respiratoria aguda antes de tener contacto con él y se prepare bueno muy bien yo creo que aquí finalizamos agradecemos al doctor Iván Trompa médico infectólogo de la clínica León 13 IPS de la Universidad de Antioquia a la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia por facilitar este espacio a la sección de medicina de urgencias de la facultad de medicina de la Universidad de Antioquia por programar este espacio y poder realizarlo y a todos ustedes por su participación en redes sociales vamos a estar muy activos para poder estarlos a ustedes informando en el menor breve tiempo posible vamos a compartir esta grabación para que ustedes también puedan verla compartirla con todas aquellas personas que deseen y todos comprometidos por salir adelante de esta pandemia muchas gracias doctor muchas gracias a ustedes y fuerza todos juntos de esto vamos a salir tenemos que estar muy bien preparados y van a ser días muy difíciles pero mucha fuerza a todos un abrazo y gracias por estar acá un abrazo Gracias.